Hola, muy buenas tardes. Así es como ustedes lo acaban de señalar, pues según algunas denuncias dadas por una fundación llamada Progresar acá en la capital de Norte de Santander, en las comunas 7 y 8 de la ciudadela de Juan Atalaya, acá en Cúcuta, han estado repartiendo al parecer este periódico que ustedes están viendo a continuación. Al parecer es de manos de grupos de autodefensas llamados gaitanistas o los también conocidos como los urabeños. El director de esa fundación señala que las autoridades, tanto regionales como municipales, han hecho caso omiso al llamado que tanto él como la comunidad han hecho ante esta situación que se está registrando en uno de los barrios de la capital norte santandereana. Estamos hablando que en las últimas 48 horas es que está ocurriendo este hecho de la distribución. Esta alerta temprana que estamos haciendo hoy tiene que ver con eso, con prevenir de que la comunidad, sobre todo la comunidad, utilice esos medios de comunicación con un grupo armado ilegal. Le estamos pidiendo al fiscal general de la nación, al doctor Montalegre que haga presencia en la ciudad y al señor vicepresidente de la república que haga presencia en la ciudad para analizar con profundidad, con seriedad y con la verdad, no con la mentira, no con la verdad a medias de las autoridades locales, con la verdad de lo que está ocurriendo en la ciudad para que haya medidas inmediatas frente a esta situación. Por su parte, el comandante de la policía metropolitana señaló que desconoce lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de La Juan Atalaya y que espera que sea la misma comunidad que se dirija hasta las instalaciones de la policía para poder establecer qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, el director de Progresar pide que sea el gobierno nacional quien ponga punto fin y analice esta situación del barrio de Cúcuta. Y sin embargo, también puntualizó que ese grupo paramilitar podría estar llegando de casa en casa a entregar un correo electrónico, un número telefónico al cual la comunidad podría denunciar a aquellos posibles delincuentes que estarían dañando la paz en las zonas de la ciudad de La de Juan Atalaya. Esta es la información que tenemos por el momento desde la capital norte de Santandería. Sigan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias.